Vamos a dar inicio a la apertura de la conservación número I.O.2009.047.013.019, correspondiente a los trabajos de conservación rutinaria de la red secundaria de 130.5 km, que corresponde a las carreteras Límites de Estado México-Michoacán-Marabatío y del tramo Marabatío-Pontepec, así como la carretera Atracadulco-Morella del tramo Marabatío a Límites de Estado de la carretera Guanabatío-Alcán-Marabatío, en varios kilómetros, y del tramo Cintacuaro-Entronque-Limón de la carretera Cintacuaro-Chicán-Marabatío. Gracias. 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 ¿Cumple? Cumple Convenio de participación conjunta Cumple Cumple Y la relación de bancos de materiales Cumple Cumple Correcto Es toda la situación de esta etapa Ahora vamos a empezar a ver esta etapa económica Gracias Así que primero La carta proposición Se va a llegar Y el siguiente es el cartálogo Que vamos a hacer Siguiente es el cartálogo Es el análisis de precios unitarios ¿Cumple? Bien Un estado de insumos Sí cumple El análisis del factor del salario real Sí cumple Los costos horarios Sí cumple El costo del indirecto Sí cumple El costo del financiamiento Sí cumple Sí cumple El análisis de la utilidad Que se está proponiendo Sí cumple Sí cumple Los costos básicos Sí cumple El programa mensual Para la ejecución de los trabajos Sí cumple Los programas mensuales de mano de hoja De maquinaria, materiales y periódicos Cumple Cumple Las bases de licitación Cumple Las bases de licitación Cumple El espíritu de la naturaleza Que es inicial de su población Cumple La empresa Dime qué proyectos y construcciones SDR LSD Presenta una propuesta Por un importe De 6 millones 987 mil 264 pesos Con 35 centavos La empresa Proyectos, edificación Idealidad S.A.S.B. Presenta una propuesta Por un importe De 6 millones 895 mil 229 pesos Con 8 centavos La empresa La empresa De la industria De la industria Presenta una propuesta Por un importe De 6 millones 888 mil 907 pesos Con 7 centavos La empresa Proyectos, urbanizaciones Y transportes Y transportes Y transportes S.A.S.B. Presenta una propuesta Con un importe De 6 millones 957 mil 430 pesos Con 89 centavos Le voy a dar lectura La acta A efecto de que Las comunicaciones Y transportes S.A.S.B. Contenido a las proposiciones Recibidas Se cita a los participantes A las 11 horas Del día 18 de enero Del 2019 Para que acudan A esta un Máscara Donde se dará Conocer El fallo De esta licitación Porque precisan Quienes asistan Y que firmaran El arte Proyectos Ocomodos Proyectos De edificación Y vialidades Cristóbal Vázquez Castellanos Ingeniería Y Tecnologías Gráficas Ingeniero Fernando Ochoa Santana M.G. Proyectos Y construcciones César Chávez Fabilar Proyectos Y urbanizaciones Y transportes Fernando Ortega Ortega ¿Está en la cuarta? Sí Sí M.G. Proyectos Y construcciones 6.987.264.35 Proyectos De edificaciones Y vialidades 6.895.229.08 Ingeniería Tecnologías Gráficas 6.878.907.07 Proyectos Y urbanizaciones Y transportes 6.957.000 430.82 Gracias. Gracias.